Gracias Randy, un saludo para ti y para todos los espirituanos desde Buenos Aires. Nos encontramos en el Parque Sarmiento, sitio donde se desarrolló la competencia de tiro con arco con la participación del espirituano Azahel Rodríguez. El espirituano logró imponer una nueva marca individual en la etapa clasificatoria. Una competencia que disfruté bastante, me sentí muy bien con mi entrenador y los atletas que me acompañaron. Y muy bonito todo por acá. Disparó 3'30 en las dos distancias, 6'60 al final. Es su mejor marca por mucho en competencia. Solo tenía un 6'32 oficialmente disparado en el torneo clasificatorio en Guatemala. Así que su marca oficial la mejoró bastante. Sin embargo, en lo adelante no pudo concretar las victorias al perder en sus dos salidas en el equipo mixto y caer derrotado en la etapa individual ante el sirio Rabien Dalpatadu. Un poco, mucho frío. Estoy ahora, ya no digo frío y, nada, pero una experiencia muy bonita. Hay varios atletas aquí que hacen buenas marcas, pero muy parejos. Se estuvo bajando y subiendo los lugares ahí, otros atletas con marcas bastante similares. Y nuestro atleta creo que el desempeño fue bueno. No obstante, para el cubano esta es una experiencia única que le augura grandes posibilidades de crecimiento en el futuro. Se desempeña bien, ha sido muy competitivo siempre, ha sido tres veces campeón nacional. Él ganó el torneo de las viatorias de Guatemala. En esa parte individual él siempre lo hace bien. Un saludo a mi mamá, a mis tíos allá, a Trinidad, a mi familia por allá. Todo el mundo está muy contento. Espero que todo el mundo esté muy contento con el resultado. De loable se caracteriza la actuación del cubano Asael Rodríguez en esta tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Desde Buenos Aires a Argentina ha sido un reporte de Miguel Reyes para el noticiario En Marcha. Gracias.